hecho, golpea de lleno al corazón de los Kirchner. En las últimas elecciones puso el presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense y el director de Lotería Nacional. Un gusto estar de vuelta nuevamente domingo y lunes. 3x2 y ahora a la espera de la estrella de este programa, de nuestra nave insignia, como diría Alfredo Leuco. Y bueno, seguimos con los coletazos de las repercusiones del caso Insaurralde. Y se empieza a indagar un poco más sobre el pasado de quién fuese elegido en el 2013 para combatir a Sergio Massa. Ahora, repasando, me estaba acordando que Sergio Massa en el 2015, cuando le preguntaron a quién iba a votar en el Balotage, dijo yo no voy a votar a Scioli. También recordemos que Mauricio Macri hizo una alianza estratégica con el Frente Renovador en el 2013 y no presentó candidato en la provincia en dicha elección. El Frente Renovador ganó en aquella oportunidad a Martín Insaurralde en las listas de ahí. Estaba revisando cuál fue el primer escándalo de Insaurralde. Yo me acordaba que había pasado antes del 2013. Fue cuando era secretario de gobierno de Rossi. Recordemos aquel intendente que se fue por carta. Y recordemos que el suegro de Insaurralde era el señor Toledo, íntimo amigo de Dualde. Así que, haciendo un breve repaso, Insaurralde llega a la política de la mano del dualdismo y construye así su poder para terminar de ser el hombre de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires para ser un poco el contralor de Axel Kicillof, porque Máximo y Kicillof se llevan muy mal. Muy mal. Kicillof responde a una sola persona, que es Cristina Kirchner. Entonces, en el gobierno de la provincia estaba una división. Por un lado, el gobierno de Axel Kicillof, con su grupo paralelo. Y por otro lado, el gobierno de Máximo y de Insaurralde. Así que este hecho golpea de lleno al corazón de los Kirchner. Bueno, es así. De la mano de Rossi y de Toledo, se vincula Insaurralde con lo que es el juego en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, de esa manera va construyendo poder. Recordemos que Insaurralde, en las últimas elecciones, puso el presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura Bonaerense y el director de Lotería Nacional. Son dos instituciones que están marcadas a fuego por estos últimos días. Comandante.